A las que no me conozcáis, yo soy Milagros Calderón, la presidenta de la Asociación Andaluza de Monta del Amazonas. Por supuesto, daros la bienvenida a esta primera jornada técnica de Amazonas. Para nosotros es una satisfacción el haber podido conseguir celebrar estas jornadas conjuntamente con la Federación Andaluza de Ípica. Por supuesto, agradecer la presencia en este acto de las asesoras de Monta del Amazonas, Noelia González, Patricia García y de nuestra profesora Mercedes Díaz, Laura Sánchez y Rocío Ardero. La verdad, son mujeres que tienen muchos méritos porque vienen algunas de muy lejos y, sin embargo, están aquí hoy en día para transmitir todo su conocimiento y para demostrar el esfuerzo y el tesón que le ponen a este tema de la Monta del Amazonas. Cuando se constituyó nuestra asociación en 2014, uno de los objetivos que nos plantearon fue rescatar del olvido algo que se estaba perdiendo, que era la Monta del Amazonas. Nosotros nos propusimos el que era demostrar que la mujer montaba al Amazonas, montaba al Amazonas en las ferias, en las romerías, en los paseos, pero que la mujer también competía y, como amada y como mujer, quería competir a las Amazonas. Entonces, en aquel tiempo, que parecía tan lejanos, pero que no hace tanto, existían unos reglamentos donde no se preveía siquiera la posibilidad de que una mujer participara montando al Amazonas. Es decir, había una especie de vacío legal. Si una mujer quería participar en un concurso de cualquiera de las disciplinas montando al Amazonas, tenía que intentar encuadrar esa participación dentro de un reglamento previsto únicamente para jinetes o orcajadas. Afortunadamente, gracias al apoyo incondicional de la Federación Andaluza de Ípica y al esfuerzo de mujeres con mucha valía, actualmente tenemos unos anexos específicos de monta al Amazonas que, bueno, que afortunadamente hacen valer el hecho de que la mujer estamos compitiendo. La mujer queremos estar presente, tenemos un importante papel en el mundo de la competición y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo reglado y queremos hacerlo en condiciones. Queremos que la monta al Amazonas se tome en serio porque trabajamos mucho por la monta al Amazonas. Y, bueno, este es el objetivo de esta jornada. A través de nuestras profesoras y, por supuesto, las asesoras de monta al Amazonas de la Federación, van a hacer una explicación de lo que es la participación reglada de la mujer en pista, en competición. Y, bueno, ya no me enrollo más porque el tiempo se nos viene encima. Y voy a pasar la palabra primero a nuestra profesora de la Asociación Rocío Barbero, quien va a hacer una exposición acerca de los arneses y vestimentas correctas para la competición. Muchas gracias, Milagro. Yo voy a ponerme de pie porque voy a comentar lo que van a ir saliendo en la diapositiva. Son pocas, pero para ir señalando. Mi nombre es Rocío Barbero. Muy buenos días a todas. Y también a un chico que tenemos allí, a José María. Buenos días. Muchas gracias a todas por asistir a esta primera jornada técnica de monta al Amazonas. Tal y como vemos reflejado en la imagen del cartel, tenemos a todas las disciplinas representadas. Las tres disciplinas que tienen anexos en el reglamento de la Real de la Federación y Picanda Luza. Para mí es todo un honor el estar aquí con todas vosotras. El hecho de que me haya invitado… Que está muy fuerte. Un momento, que viene Rafa, que es el que entiende de esto. A ver ahora, ¿mejor? ¿Sí? No me vaya a dejar ahora… ¿Dejo el micro? ¿Está bien? El hecho de haber sido invitada por AMA, la Asociación Andaluza de Monta al Amazonas, y por la Federación Ípica Andaluza, para mí es todo un honor. Aunque realmente el honor es ver que todas las sillas están llenas. Que además de AMA y la Federación, está también la presidenta honorífica, Esperanza, y la actual Isabel, de la Asociación de Amazonas del Rocío. También Nerea Moroz, de ANADE, y chicas que han venido de distintos puntos. Me comentaban que venían de Guadalajara, otras chicas vienen de Carmona, de Sevilla, de Málaga, una señora que lleva montando seis meses. Así que ese es realmente el honor para mí, estar aquí con vosotras y poder compartir lo poco o lo mucho que sepa acerca de todo. Entonces, mi ponencia va a ser sobre los reglamentos. Bueno, y la de todas mis compañeras. La mía en concreto va a ser sobre la vestimenta del Amazonas, las tres disciplinas, y los arneses del caballo. Empezaré por la alta escuela, seguiré con Doma Clásica y continuaré con la Doma Vaquera. No por ser la última, es la menos importante, todo lo contrario, porque además es la autóctona de nuestra tierra, de Andalucía. Pero voy a seguir la cronología de la vestimenta a lo largo de la historia. Y sí me gustaría leeros, que es un párrafo pequeño, un punto que aparece en los tres reglamentos, en el Código de Conducta, y dice lo siguiente. En todos los deportes secuestres, el caballo es el soberano. Por lo tanto, le debemos nuestro respeto, nuestra consideración. El bienestar del caballo debe prevalecer sobre las exigencias de criadores, entrenadores, jinetes, organizadores y jurados. Todos los cuidados y tratamientos veterinarios prodigados a los caballos deberán ir examinados, encaminados a mejorar su bienestar. Siempre debe prevalecer el bienestar del caballo, por encima de todo. También hay algunos puntos que son comunes en los tres reglamentos, como que está prohibido el uso de martingalas, de gamarras, de atacolas. Los protectores y las vendas en las cuatro extremidades está prohibido su uso en la pista de competición. Sí se puede utilizar, por supuesto, en la pista de calentamiento, pero en la pista de competición no. También está prohibido el ajuste de la muserola y de la cadenilla hasta tal punto que pueda llegar a dañar al caballo. También hay un denominador común en los tres reglamentos, que son la elegancia, la sencillez y la sobriedad. El maquillaje de la mujer a caballo debe ser muy sutil. No llevaremos joyas en las manos y los pendientes deberán de ser de un tamaño de pequeñas dimensiones, no superando el lóbulo de la oreja. Y también es importante cómo nos vamos a peinar. Nos peinaremos sin flores, con el pelo recogido en un moño bajo, de pequeña proporción también, evitando que roce la chaquetilla. Entonces, ahora sí, por favor, Laura, vamos a dar paso a la alta escuela. Estamos en la alta escuela. La mazona a la alta escuela y la ataviada a la goyesca. ¿Por qué? ¿De dónde viene este nombre? El nombre de esta vestimenta tradicional la adopta del pintor Francisco de Goya. Fue el pintor que fundamentalmente reflejó tanto en sus murales, en sus grabados y en sus lienzos la etapa que transcurre en España desde principios del siglo XVIII, estamos hablando del 1700, hasta principios del siglo XIX. En esta época en España la moda ecuestre evolucionaba, iba de la mano de la moda de la calle. En la alta escuela tenemos dos estilos claramente diferenciados, ya que a principios del siglo las chaquetas eran cortas a la cintura y a mediados, a finales ya casi y a principios del XIX, las chaquetas se alargaron por su parte trasera debido a un afrancesamiento que hubo en la corte. Entonces, vamos a empezar por la mazona en alta escuela a la goyesca vaquera. Vamos a empezar por la parte de arriba, por el sombrero. La mazona irá cubierta por un sombrero denominado calañés o catite. El calañés es una adaptación del catite de un pueblo anubense que está en Calañas. También hay el denominado sombrero de queso o calañés pequeño. Pero no debemos confundirnos. La diferencia que hay entre el catite y el calañés es el ala. En el calañés es más redondeada. Y la copa, que es más puntiaguda. ¿Y qué pasa con el sombrero de queso? No tiene ala. Luego no es un sombrero que nos dé sombra. No lo podemos utilizar para untar a caballo. Al menos no debemos. La que le quiera ponérselo, pero lo que exige el reglamento es el sombrero, el catite o el calañés, siempre en colores sobrios. Los colores sobrios son los colores oscuros. Aquí vienen las chaquetillas. La chaquetilla será corta a la cintura y siempre se realizará en tejidos muy ricos, como paños, brocados, terciopelos, antelina y seda. Puede ir bordada en colores en hilo de seda o también puede ir bordada en cordonería. Incluso puede llevar filigranas de plata y puede llevar alamares. El chaleco es una pieza fundamental para el conjunto, ya que en esta época era muy importante llevarlo. La camisa puede ser en color blanco o en color beige y puede llevar el cuello triangular de pico o cuello mao. Dependiendo, si llevamos una lazada goyesca que será de pequeñas dimensiones y en los colores a juego con el conjunto, debe ser de pico. Si llevamos chorreras también es de pico. Si llevamos corbata también. Si por el contrario llevamos plastrón, el cuello es mao, de tirilla, donde podemos llevar el plastrón o una botonadura en metales dobles y piedras preciosas. Llevaremos un pañuelo a la cintura sobre la cinturilla de la falda. Y también aquí la amazona puede elegir si utiliza o no el sombrero en la cabeza. Normalmente el pañuelo en la cabeza. El pañuelo se utilizaba para proteger el material del sombrero cuando se iba a las faenas de campo. Era a modo de protección, pero quien lo quiera utilizar puede utilizarlo. Llevaremos una falda de amazona en colores sobrios, pudiendo ser completa o media falda, como esta que nos ha traído Rocío Ruiz, donde deja un hueco para las cornetas y no quedarnos atrapadas. La seguridad fundamental para montar, pero quien le guste montar con la falda completa puede hacerlo. Eso sí, el pie, tal y como vemos en la foto, lleva una falda donde el pie queda cubierto. El largo de la falda no debe superar nunca la barriga del caballo por una cuestión de seguridad. La amazona llevará guantes de piel sin velcro. ¿Por qué sin velcro? Estamos hablando de tradición. Desde que empezó Milagros, tradición, conservar, conservar. Tradición es lo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y realmente el velcro es un invento moderno. No existía. Entonces tienen que ser la gama de todos los marrones hasta llegar a la ocre. En el reglamento no aparece nada especificado sobre la baqueta. Tradicionalmente la baqueta puede ser forrada de cuero, una vara rígida o vegetal o de madera. Y lo que sí es importante es que no supere el metro de longitud. Mis compañeras ya nos dirán sobre la forma de cogerla, porque tiene que ir en vertical y apuntando hacia el suelo. Hasta aquí el atuendo del amazona. Pasamos a los arneses del caballo. Aquí podremos usar dos monturas. Podremos usar la silla vaquera o por favor, Laura. Pasamos la diapositiva para ver una silla de cuero. Aquí está. O una silla de cuero. La silla de cuero puede llevar borreo trasero o no llevarlo. Puede tener el asiento en cuero o puede ir forrado en ante o en terciopelo. Nunca con salea de borreo, porque la silla de borreo y vidrio se utiliza para faenas campestres y nosotras vamos de gala. Entonces aquí nos la llevamos. En este caso, como la montura es de cuero, el estribo que llevará será el estribo español de globo, siempre paponado. Al igual que serán las hebillas de la cabezada y las hebillas del pecho petral. Volvemos atrás, por favor. Esto es un equipo, ¿eh? Y aquí tenemos la silla vaquera. La silla vaquera llevará el estribo vaquero, por supuesto, también paponado y adaptado al tamaño del pie. Si yo tengo un 37 no va a ser lo mismo que la que tiene el 45, porque tenemos que seguir manteniendo proporciones. La silla vaquera siempre debe ser de color negro. Y llevaremos la manta estribera, colocada de la forma tradicional. Llamémosle de arco a arco, de puente a puente, de lado a lado, pero no colocada en el lateral. Ahí no tiene sentido llevar la manta, además de que nos impedirá aplicar las ayudas. Y vuelvo a repetir la palabra, tampoco es tradicional. Tenemos que conservar y defender las tradiciones. Entonces, se penalizará todo aquel objeto, elemento que vaya sobre la montura, que no sea colocado o utilizado de forma tradicional. Al igual que hay una pieza fundamental en la vida de una mujer y ya la hemos extrapolado también a la montura. El bolsito. Muy bien que llevemos el bolsito para el móvil, la llave, los clines todos, pero no para la pista de competición. El artículo número 9, en su punto número 10, dice que se le podrá prohibir la entrada en la pista a toda aquella participante que lleve un elemento no tradicional colocado. Así que, por supuesto que no tengo nada en contra de los bolsos, me encantan, pero en la silla vaquera, por favor, para las romerías, para las ferias, para donde queráis llevarlo, pero para la pista de concurso sigamos manteniendo las tradiciones. La silla llevará vaticola, tanto la de cuero como la vaquera. Solo hay una excepción donde no deberá llevarla, que es si nuestro caballo presenta melanoma bajo el maslo. En esta ocasión está exento de llevarla, pero sí deberemos transmitírselo al presidente del jurado y este no lo tendrá en cuenta para penalizarnos en nuestra hoja de ejercicios. Podrá llevar el pecho petral en forma de I o el recto español. El cuero ha de ser como el de la cabezada, al igual que el evillaje. La cabezada será la cabezada vaquera. Podrá ir con mosquero de cerda o de seda. Si el caballo luce un gran tupé, lo llevará suelto, sino recogido en una castañeta. Las crines del caballo deberán ir recogidas o en castañetas o en trenzas para facilitar al juez la puntuación de la incurvación general del caballo. La cola podrá ir recogida, podrá ir suelta, recogida en una trenza baja, trenzada y rematada en un nudo. Los bocados que se podrán utilizar serán el bocado vaquero, el bocado portugués, el filete y bocado. Pero todos tienen que ir pavonados y en el bocado vaquero no deberá llevar nunca la barra inferior que está entre las camas del bocado. ¿Sabéis cuál es, verdad? Conocemos nuestra embocadura. No deberá llevarla. Pues hasta aquí la amazona goyesca vaquera. ¿Se me queda algo por ahí, Mercedes? Nada. Lo que sí, Laura, por favor, pásame unas cuantas diapositivas porque aquí hay un poco de controversia. Y entonces tenemos a la amazona, a la rondeña, porque mucha gente me dice, Rocío, es que eso es a la rondeña. Aquí tenemos, por ejemplo, a Fátima Arjona, que ha heredado unos trajes maravillosos de su madre y Fátima no va montando a la rondeña a la feria de Sevilla, va montando a la goyesca vaquera. Aquí tenemos una amazona a la rondeña. Vemos claramente que en la vestimenta del amazona hay piezas que no son parecidas ni siquiera, pero hay otras que son iguales, calcadas. Pero donde vemos la gran diferencia es en los arneses del caballo. Cómo van enriquecidos claramente con un borlaje que puede ser tanto de lana como de seda en colores muy vivos y muy alegres. La vemos en la cabezada, en el pecho petral. Si alguien por aquí engancha, tenemos la parte trasera igual que en el enganche. La salea de la montura. ¿Vemos ahora la diferencia de la amazona a la rondeña con la amazona goyesca vaquera? Pues me alegro de que todas lo tengamos así, ¿no, Elia? Ya nos queda claro la amazona a la rondeña. Damos paso, por favor. Hemos dicho, cuando empezamos la breve historia, en la breve introducción de historia que os he hecho, que teníamos dentro de la amazona en alta escuela dos estilos y que iba a venir marcado por el largo de la chaqueta, que iba a depender de si era la cintura o bajaba. Como vemos aquí a Noelia, su chaqueta no va a la cintura, baja mucho más. El maniquí lo voy a echar un poquito porque es que quiero ver detalles de aquí de la cabezada. Espero que no nos caigamos, Rocío, ni tu niña, ni yo. Es que estamos al límite. ¿Hemos visto todo cómo es la falda de seguridad? Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Rafa, eso ha sido tú, ¿eh? El que aquí lo ha difuminado y aquí hay que ver lo que hay que ver, ¿eh? Afina eso. Tú afina eso. Bueno, entonces ya es el tejido. Entonces tenemos que llamar a Giorgia Armani. Mejor así. Como hemos dicho, la diferencia sería el largo de la chaqueta y aquí lo tenemos. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, el afrocesamiento de la corte, ¿qué pasa? Hace que esas chaquetas bajen de la cintura. Aquí tenemos grandes similitudes y también grandes diferencias. La mazona igualmente va tocada con un catite o calañés de color sobrio. Insisto en lo del color sobrio. Los colores sobrios son los colores oscuros. Los colores vivos son los vivos que son más claros, pero los sobrios son oscuros. Luego la chaqueta, como ya hemos dicho, es más larga. El largo es que aquí en la última foto justamente es donde está. Nunca debe tocar al caballo. Lo ideal es que llegue a ras del cuero, de la montura. También llevará chalequillos, una pieza muy importante para llevar. Y la camisa igualmente puede ser blanca o B, de cuello de pico o cuello más, dependiendo de lo que coloquemos. La lazada, la chorrera, el plastrón o la botonadura. El chalequillo es una pieza fundamental y aquí no llevaremos pañuelo a la cintura, porque el largo de la chaqueta no nos lo permite, no lo luciríamos. Pero aquí sí que no podemos llevar el pañuelo en la cabeza. Aquí vamos de gran gala, gran lujo. Aquí ya el pañuelo no debemos llevarlo. La mazona igualmente lleva unos guantes de piel sin velcro en toda la gama de barrones llegando hasta Locre. La falda aquí se pasa a un pelín, pero Noelia no está compitiendo, está en una exhibición y en una exhibición puede nos permitir los lucros que queramos. Pues ella en este caso lo está haciendo, no porque lo diga ella, sino porque lo tiene demostrado una gran amazona y no habría problemas de la seguridad. Pero nunca debe pasar el largo de la falda de la barriga del caballo. La falda puede ser completa o entera, en caso de ser completa o falda de seguridad, como diría mi amiga la Celi Moral, diría falda de montaje. Y debajo llevaría un pantalón a juego del mismo color que la falda. En esta ocasión la amazona no llevará el voto campero, llevará la bota española. Diferencia de la bota española con el voto campero es que es más alta. Bueno, los votos de hoy en día a saber lo que tenemos cada una, el que yo tengo menos un voto parece de todo. La bota española es más alta, termina con una forma redondeada, es más estrecha y lleva cremallera. Además la suela es más fina. Hemos dicho que aquí la exposición de Noelia es el gran lujo de todas las domas. Es la crem de la crem. Entonces no podemos llevar un voto campero. La escuela será española y la correílla será del color de la bota. Como hemos dicho aquí solo podremos utilizar solo por favor la silla. Gracias Laura. La silla de cuero sería la que podríamos utilizar aquí. Con el estribo de globo español y siempre pavonado. Volvemos atrás. En la imagen de la izquierda vemos de frente al caballo de Noelia y vamos a ver la cabezada. Aquí la vemos perfectamente ataviada en colores sobrios, con la longitud. Si aquí la manda de la camisa por favor que no sobresalga mucho. No es algo que resalta demasiado y como si acaso sobresale como un dedo. Solamente debe sobresalir. Aquí vemos su caballo ataviado a la española. Los arneses del caballo. La cabezada española no confundir tampoco con la cabezada vaquera. En la cabezada vaquera hay partes alomadas que pueden estar en la frontanera por ejemplo. También he visto algunas con la muserola alomada pero no tanto. Los cueros de la cabezada española son todo planos y no lleva ningún tipo de bordado de piña ni de nada. Llevará la muserola preferiblemente sin media caña y está prohibido. Si la llevase la llevaría forrada y está prohibido. La cerreta con pilarillos. Totalmente prohibido. En caso de usar la media caña forrada y prohibido con pilarillos. Llevará el pecho petral, pudiéndolo llevar en forma de I como la lleva ella o pudiendo llevar el recto español. La cabezada del caballo llevará un mosquero de seda o de cerda. Igualmente si luce un gran tupe suelto y si no recogido en una castañeta. Las crines deberán ir recogidas para facilitar al ver la incurbación del caballo y la cola puede ir suelta o recogida, trenzada y recogida en un nudo. La baqueta no viene tampoco recogida ni en el reglamento general ni en el anexo de la monta al amazona. Insisto, muy importante la dimensión y la forma de cogerla. Eso mis compañeras ya os lo dirán. No debe superar el metro y la cogeremos mirando hacia el suelo y pegada al caballo. Puede ser forrada en cuero, puede ser una caña, una bala vegetal rígida pero siempre, por favor, que no supere el metro. ¿Pasamos de disciplina? ¿O hay alguna cosa por ahí? Mercedes, que me haya bajado. Es que no me quiero dejar nada sin contaros, ya que os habéis tomado la modesta de venir, que no se quede nada en el tintero. Pues ya estamos en la doma clásica. Voy a hacer también una breve introducción histórica. La amazona en doma clásica va cambiada a la tradición inglesa. Como todas sabemos, los reglamentos van evolucionando, van cambiando, se van añadiendo cosas. Y a mi parecer, en este es donde más cositas habría que añadir o que cambiar. Yo os lo voy a exponer, aunque haya cosas que no compartan, pero son las que están en el reglamento. Si hay aquí gente que es aficionada del enganche, nada tiene que ver un coche de competición con un carruaje de tradición. Nada tiene que ver cómo ha batallado el cochero en tradición ni en competición. Ni las guarniciones de silco con las guarniciones de friman de tradición. Pues lo mismo pasa aquí. La competición y la tradición no se acercan mucho. Pero como va a haber más jornadas, pues ya iremos ampliando y pidiéndole a la federación que se acerque un poquito más, si es posible. Según el reglamento de la federación hípica andaluza, nos dice que la amazona va ataviada a la inglesa. En España, hemos dejado pasar el tiempo, estamos antes en el siglo XVIII, con la chaquitilla corta. Después, en el XIX, con la chaquitilla larga. Y llegamos al siglo XX, porque en España se populariza la monta de la mazona de la mano de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Perdona, pero mi acento de dos hermanas tiene que salir. Y mira que le he dicho a Rafa que pronuncie todas las S, pero ya el inglés no se lo había dicho. Esta señora es la reina consorte del rey Alfonso XIII. Se casa en el 1906. Ella en España no se montaba popularmente, porque sí hemos tenido grandes amazonas, pero no era popular, como fue Eugenia de Montijo, pero solo montaba ella. Entonces esta señora dice, pues si en mi país se monta aquí, ¿por qué no? Estas pobres que la tienen medio engañada, que si los niños, que si los vestidos, que si el embarazo, pues yo voy a montar. Y pronto la empezaron a acompañar las domas de la corte y sus amigas. Y después el pueblo, ¿quién no le ha copiado un modelito a Leticia? Pues en aquella época igual. Ellas copiaban lo que veían en la reina. Entonces le debemos la popularización de la monta a la mazona a esta señora y fue a principios del siglo XX. El reglamento nos dice, empezando otra vez por cómo va tocada, que la mazona a la inglesa llevará una chistera o un casco. El casco será obligatorio hasta los 25 años y cuando nos presentemos en pruebas que nuestros caballos tengan menos de 6 años. Aquí siempre será obligatorio al igual que en la pista de calentamiento. Después llevará una chaqueta en color oscuro, no dice más, solo dice oscuro. Y con una abertura adelante. Esto de la abertura vamos a explicarlo. Porque la abertura no es que sea automada adelante, porque esto también lo llevamos a horcajadas. Con una abertura adelante, como podemos ver en esta foto, es un hueco delante, un arco delante para dejar pasar nuestra pierna derecha, ya que vamos sobre ella y sujetándonos en ella con el tobillo derecho y con la pierna derecha y no se descomponga el conjunto. Nos dice también el reglamento que el chalequillo es optativo, es una pieza que podemos llevar o no. Por aquí estaba María José de Carmona, que le interesaba esto mucho para sus niñas y la abrió con el boli. Hay un anexo que está disponible, ya te lo dirá Noelia. Hemos dicho que chistero o casco, hasta la edad que puede ser, hasta los 25 años obligatorio. Hemos dicho que chaqueta oscura con abertura delantera, no abotonadura delantera, chaleco optativo y la camisa blanca o de color claro. Tampoco especifica nada sobre los cuellos ni nada. Y nos dice que podemos llevar plastrón o corbata. La falda del Amazonas debe ser de un color oscuro también. Y puede ser completa o falda de seguridad, como la que hemos visto anteriormente de Rocío Ruiz. Aquí debemos llevar el pie derecho cubierto y el largo no debe exceder del tobillo del pie izquierdo. Está cubriendo siempre el pie derecho y sin exceder el tobillo del pie izquierdo. Los guantes de la Amazonas dicen que serán o blancos o del color de la chaqueta. Ya os digo que hay cosas en las que discrepo, pero me estoy cimiendo al reglamento. Hasta aquí, bueno, la baqueta nos dice que la mano derecha podrá llevar una fusta rígida o una fusta de doma y que también puede ser vegetal. El reglamento tampoco recoge nada de la longitud. Insisto, tradicionalmente no debe superar el metro de longitud. ¿Está ya todo sobre la vestimenta de la mazona inglesa? Ah, y las botas no nos dicen si deben de ser de piel o no, solo nos dicen que deben de ser de un color oscuro. La mazona la llevará a la escuela inglesa y normalmente la correa de la escuela debe ser del color de la bota. Pasamos a los arneses del caballo. ¿Utilizará la silla inglesa? No, porque la otra es española porque tiene borré. Vamos a dejar la que teníamos, por favor, Laura, gracias. ¿En la que teníamos? Ahí. Llevaremos la silla de corretas inglesa. En el anexo de la mazona no aparece nada sobre el sudadero. En el reglamento general de doma clásica sí que viene y dice que el uso es optativo, pero que debe ser de color blanco. También se pueden utilizar colores lisos. Queda prohibido el uso de colores. O sea, se puede usar blanco de colores lisos. No puede ser ni a estampaciones de flores, de cuadritos, no sé cuánto, ni a rayas. Tampoco nos dice nada de cómo debe ser el sudadero de la silla de Amazonas. Para una correcta utilización y empleo de las ayudas debería seguir el contorno de la silla. Este es de otra silla y por eso me está un poco grande. Pero lo ideal es que fuese solamente, sobresaliese un margen de dos a tres centímetros para que la baqueta pueda aplicar su ayuda. Si no, no se puede hacer el cambio de pie. La escuela tampoco porque estaría el sudadero impidiéndolo. Pero insisto, esto es tradición. En el reglamento no recoge nada. La cabezada debe ser una cabezada. Bueno, realmente en el reglamento de montar la mazona tampoco dice nada. En el general sí dice que debe ser una cabezada de cuero. Si llevas alguna pieza de nylon o de otro material, nunca debería tocar el caballo. Y que debe llevar a hogadero. Las embocaduras que se pueden utilizar serán el filete, el filete bocado o el pelan. Siempre el pelan se llevará con doble rienda o con puente de pelan. En cada hoja de repris, en cada hoja de ejercicio, de cada repris, en la parte de arriba aparece cuando se pueden utilizar según qué embocadura. De todas formas, mis compañeras os lo detallarán ahora. Las crines del caballo se permite que vayan recogidas o sueltas. ¿Algo más que añadir de la doma clásica? Pues dejamos pasar el tiempo, pero ahora un poquito, nada más. Y llegamos a lo nuestro, doma vaquera, marca Andalucía. El sur que además ahora se está celebrando aquí el campeonato de España de doma vaquera con gran éxito. Le preguntaron si estás haciendo caja y me dice sí, sí, eso es que hay gente. Eso es que hay gente. Nuestra doma vaquera. Como hemos dicho que se popularizó a principios del siglo, en el 1906, no se reconoce que exista la silla de apazona vaquera o el albardón, como queramos llamarle, hasta el 1930. Sin embargo, un amigo mío sí tiene en su casa una que se expuso en la Expo de Sevilla del 1929 y era de una bisabuela suya que era del 25. Pero claro, esta señora, ¿qué dijo? ¿Y dónde voy yo con mis chisteras y con mis botas inglesas y con mi chaqueta larga? Cambió su chistera de seda por un sombrero de la lancha y cambió su chaqueta inglesa por una chaqueta corta y su bota inglesa por un boto campero. Se juntó al Amazonas. Por eso viene antes el atuendo inglés y después el de la vaquera. Por eso se ha quedado aquí al final. Pero no por eso, como he dicho al principio, es la más importante. Todos llevamos con las venas algo vaquero. Según el reglamento de la Federación Hípica Andaluza, el atuendo del Amazonas será la vestimenta que se utiliza para las pruebas y competiciones en Andalucía. Es la vestimenta tradicional andaluza. También nos dice que la participante deberá armonizar los tejidos y los colores de estos. Los colores nos exige que sean unos colores sobrios. Y el tejido nos dice que sea del grosor aclimatándolo a la... o sea, teniendo en cuenta la climatología. Porque tanto la pelliza como el marseillés se pueden utilizar. Pero claro, hoy yo no creo que salga nadie a la pista con un marseillés. Como decía mi prima, es que a mí me gusta. Sí, mujer, pero te la va a poner a 50 grados como estamos ahora mismo en la feria que este año le estaba dando. Es que a mí me gusta. Mira, hoy antes de salir yo me he tomado una tostada y me la pone el camarero. Y yo cuando veo la tostada digo, Dios mío, negra. La había quemado. Y me quedo mirándolo y le digo, ¿qué? Y me dice, pues a mí me gusta. Digo, vale. Me callé porque hubo un hombre todo así. Y dice, ¿y qué le va a poner usted? Digo, si tiene hasta el sumo una mijita de Nivea, porque esto está quemado. Y es que el hombre decía que a él le gustaba. Perfecto, porque le voy a echar a una tosta quemada. Pues lo mismo. No sería lo suyo ponernos con cuarenta y tantos grados de temperatura una pelliza o un marseillés. Que son prendas que se pueden utilizar, pero cuando las condiciones climatológicas así nos lo permitan. Entonces resulta que nos dice que armonicemos los colores. Son cinco colores. Aunque veamos 25.000, el reglamento nos dice cinco, ¿eh? Muy fácil. El gris, el negro, el marrón, el beige y el blanco. Estos colores para todos. Para faldas, para sombreros y para chaquetillas. Y para guayaberas. Que después las vemos en rosa, en burdeo, en sombreros. Perfecto. Usted se pone lo que usted quiera. Pero el reglamento nos dice estos colores. A la pista debemos ir con estos colores y siempre combinándolos y armonizados. Luego, la mazona a la vaquera irá ataviada con la vestimenta tradicional de la zona de Andalucía. Llevaremos una chaquetilla de solapa o una guayabera. La guayabera es la que no tiene cuello, con una tirilla y va abotonada. Y la chaquetilla de solapa es la que nos ha traído Rocío. Rocío, vamos a poner tu niña otra vez, hija. Un momentito. Es que no tengo fuerza, como no me he podido comer la tostada, porque me la puso con nivea. Muchas gracias, Rocío. Aquí tenemos la chaquetilla de solapa. Ambas pueden ir con chalequillo. La camisa será blanca, abotonada en su totalidad, sin encajes y sin bordados. La falda puede ser completa o de seguridad, pero tal y como vemos en la foto, yo llevo una tradicional, que sí es de seguridad, y llevo el pie derecho, la punta del pie derecho, sin cubrir. Luego, también podremos llevar en la camisa un alfiler, pero de pequeñas dimensiones. Nos vamos a lucir aquí el muestrario de joyería. Un detallito colocado horizontalmente. En las mangas podemos también llevar gemelos y también podremos llevar reloj de bolsillo. Tanto en la cintura como en el bolsillo derecho, llevaremos un pañuelo. La mazona, en este caso, llevará una vara campera, en sustitución de la ayuda de la pierna derecha. Nunca a modo de castigo. Luego, llevaremos también la silla vaquera. Vamos a dar paso a los arleses del caballo, que ya hemos acabado con el vestimiento. ¿Verdad, Mercedes? No, 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 es la misma, ya no tengo más. Ay, que no, que esto es una sorpresa. Eso no. Me la deja así sorpresa al final. Muy buena la gente de dos hermanas. Muy buena, Fernando. Llevaremos la silla vaquera. Tenemos con nosotros a un gran guarnicionero que ha hecho mucho por facilitarlo en la vida. Gracias, Fernando. Gracias por tu colaboración. Llevaremos una silla vaquera. Nos dice el reglamento que la silla debe de ser siempre de color negro. Y después vamos a ver las distintas versiones, porque si llevamos guayabera, la concha y las carillas delanteras deben ser lisas. Si llevamos chaquetilla de solapa, la concha de la montura debe ser moteada o en cuero o en seda. Y llevaremos colocada la manta de forma tradicional, como vemos en la foto. Y mira, y ya que está aquí esta foto, lo que pasa es que no se ve muy bien. Ningún, creo, yo al menos como amazona, nunca he necesitado más mi pierna derecha como para hacer una pirueta a mano izquierda. Y sin embargo aquí no se ve que la vara va colocada en vertical mirando hacia el suelo. Y dicen, no, es que mi caballo no va es que... Pues a lo mejor necesitamos dedicarle más tiempo, pero nunca perdamos las formas. Jamás. Si somos señoras tía tierra, a un metro sesenta de cruz debemos serlo el doble, porque se nos ve el doble. Nunca perdamos la estética. Concebémosla siempre, por favor. La montura, o sea, la mata estribera, de lado a lado, de puente a puente, como queráis llamarle, pero de forma tradicional. Y sin bolso. Esa pieza tan indispensable, ya sabemos que según el artículo número 9 en su apartado, número 10 nos dice que podrá expulsarse de la pista o no permitirse su entrada a todo aquel participante que lleve una pieza que no sea de forma tradicional en su montura. Llevaremos la baticola, la baticola tal y como pasa en la silla de cuero para montar a la española goyesca o goyesca vaquera. Si nuestro caballo presenta melanoma o bajo el maslo, está exento de llevarla. Se lo transmitiremos al presidente del jurado para que no nos afecte. La mazona llevará el voto campero con la escuela vaquera. La correilla de color del voto si llevamos guayabera. Eso es lo que dice el reglamento. Y si llevamos la montura con la concha y las carillas moteadas bien en cuero o bien en seda, podemos utilizar el voto campero, el zapato o botín con polaina con media blanca y la correilla debe de ser blanca. La cabezada vaquera, esta sí, puede llevar alomada la frontanera y bordada. Es más, es así. En un principio no fue así, era como la española que fue de donde vino. Porque la española, como hemos dicho, todos los cueros son planos. Podremos llevar el mosquero en tiras de cuero, en borlas de seda o de cerda. El bocado que debemos llevar es el tradicional vaquero. No se permitirá la entrada en la pista del participante que no lleve el bocado vaquero. La muserola y la cerreta nunca pueden estar. O sea, la muserola, la media, llevaremos la muserola con cerreta. La podemos llevar forrada o sin forrar. Hay que llevarla porque es una pieza tradicional y fundamental en esta loma. El bocado debe ser siempre pavonado. Las crines del caballo irán entresacadas. En caso de no ser así, recogidas en castañeta. El tupé, rapado. Si no es así, recogida en castañeta. La cola, cortada a la altura del maslo. En caso de no ser así, recogida en un moño. Y las cuartillas peladas, al igual que las orejas. Hasta aquí la presentación de la dama vaquera. Me dice Mercedes que no me deja nada atrás. Lo cual me tranquiliza por vosotras que habéis hecho el esfuerzo de venir. Y no quiero irme sin ratificar en mi agradecimiento tanto a AMA como a la ayuda de mis compañeras y a la Federación IPIC andaluza, Noelia y la Patricia. También a las presidentas que tenemos aquí, a Nerea, a Isabel, a Esperanza y a todas vosotras. Lo agradezco muchísimo. Espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis cómo me llamo, la que necesite algo más, tiene mi teléfono a su disposición. Pero no voy a irme sin transmitiros un mensaje, un deseo para el futuro. Lo he llamado anhelos de futuro. La corona de Laurel porque somos una luchadora y nos lo merecemos todo. Os animo a todas a saltar a caballo. Hoy he expuesto tres reglamentos. Saltemos a la Amazona y que en la próxima jornada técnica sean cuatro, bueno, no, mejor dicho cinco, porque también hay un anexo de quitación de trabajo. Quiero que saltemos en silla de corneta con la ilusión que nos invade a todas. El esfuerzo, cómo valoramos todo y la pasión que le tenemos, seguro que no nos va a costar. Además disfrutaréis. Y sí se puede. Y de todas vosotras me despido como no podía ser de otra manera, verbalmente y a caballo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, vamos a esperar un momentito mientras Laura nos coloca mi portátil para ver mi presentación. Bueno, como ha dicho Rospío, yo soy Mercedes. Soy Mercedes Díaz, vengo desde Córdoba. Mi presentación va dedicada a la Doma Vaquera, la Amazona de Doma Vaquera. Quería dar las gracias a todas por asistir. Se muestra inquietud y ganas de seguir aprendiendo. Y, por supuesto, a la Federación Andaluza de Ípiga, aquí representada por Noelia y por Felicia y a mis compañeras de AMA. Bueno, yo he puesto para empezar mi presentación pues el cartel de las jornadas, ¿no? Creo que es muy importante, estas jornadas van a ser muy importantes porque hay mucha gente que, muchas niñas que ya están empezando a montar de Amazonas y quieren dar el paso de montar socialmente a montar de competición. ¿Vale? Entonces, surgen muchas dudas y no sabemos dónde dirigirnos. Como ya hemos visto, bueno, y qué mejor sitio, ¿no?, que es aquí en Almonte, que están celebrando el Campeonato de España de Doma Vaquera. Entonces, es un sitio maravilloso y para mí los Campeonatos de España de Doma Vaquera son una fecha fundamental en el año. Bueno, para empezar, quiero hacer una breve introducción sobre lo que es la disciplina de Doma Vaquera, que viene recogido en el reglamento. Y vamos a leerlo literalmente, que es la Doma Vaquera surgió en función de las faenas del campo, que se denomina vaquera si medían ellas el ganado vacuno, ganado bravo. El jinete que practica este tipo de montas es en general de gran intuición y sensibilidad. Y si tiene una escuela, no será la otra que de padre a hijo o de la tradición oral. Sobre este tipo de montas tan peculiar de nuestra España hay poco escrito. Puedo decirse que dentro de las normas comunas cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Nuestra Doma Vaquera persigue como principal finalidad poner el caballo en un estado de equilibrio, dominio y ciego obediencia o sumisión a su jinete, que permite emplearlo a las diversas condiciones y circunstancias del campo. Si nuestra escuela portando manda al campo, que siempre sorprende con la perdín, la liebre, el ganado bravo y las inclemencias del tiempo. Hoy en día nuestra Doma Vaquera, que se realiza en el campo, está pasando a la ciudad. De ahí el auge de los picaderos y del número de competiciones que se hacen a lo largo del año. Y quiero hablar un poquito de un poco de historia. Es muy importante conocer nuestro pasado para ver el presente de donde venimos y entenderlo. Y como todos sabemos, el acceso a la mujer y a la práctica de la quitación no ha sido fácil. Pero desde hace muchísimos años hemos estado unidas a las faenas de campo, las mujeres como tal, y colaborando en las labores y disfrutando de nuestras ferias y fiestas. Y hago una foto de la Dujesa de Santoña, apartando ganado, en 1920. Y así mismo quiero hablar un poquito de la Doma Vaquera como tal. Es la primera disciplina en España que se recogió la monta al Amazonas en competición hace ya muchos años. Y a nivel reglamentario las menciones eran muy escuetas. Era el uso de la vara tradicional sustituyendo a la pierna derecha, el uso de la falda quitándonos la calzona y unas cuantas notaciones más, que no se debían llevar flores en el pelo, que no se debían llevar grandes alajas. Pero era muy poquito lo que se recogía en el reglamento. Ahora ya sí tenemos nuestro universo de Amazonas, donde podemos consultar que están todas las notaciones que Rocío he oído diciendo. Y tuvimos una representante en las pistas hace muchos años. Fue María Jesús Jurado y fue una de las pioneras. Hay una foto muy bonita en el Real Club Pineda de Sevilla, pero no he sido capaz de encontrarla, porque es una foto muy antigua. Pero si tenéis la oportunidad y la encontráis, sería fantástico. Bueno, y antes de empezar a hablar del reglamento así como tal, yo quiero que se os quede claro qué paso deberíamos seguir para acceder a la competición. Y entonces, venga, pues vamos a empezar. Antes de comenzar nuestra vida deportiva tenemos que tener claros esos pasos. Para formar parte de la competición hay que estar federados. Esto significa adquirir nuestra licencia federativa del año en el que estemos. Comienza el día 1 de enero y hay que renovarla anualmente. Para obtener mi licencia federativa y la de mi caballo, cosa que es obligatoria, nos dirigiremos a la página de la Federación de Usa de Hípica y ahí rellenamos nuestros datos. Lo que no se ve muy bien pone www.fab.ar, ¿vale? Esta es la página de la Federación. Asimismo, debemos obtener el LIC del caballo, el libro de identificación caballar, y donde se registrarán todas las vacunaciones necesarias para acceder a la competición. Cuando llegamos con un caballo a competición siempre tenemos una prueba, una inspección veterinaria, donde nos cogen nuestros papeles con nuestro caballo, ¿vale? Pues eso es lo que debemos presentar. Una vez que disponemos de nuestras licencias, otro punto a destacar es la obtención de los galopes. La Red Federal de Acción Hípica Española tiene como requisito superar unas pruebas de conocimiento y habilidades a los dominantes y amazonas que quieran acceder a la competición. Para así asegurarnos que ningún competidor ha sido la misma y pueda surgir riesgos innecesarios, ¿vale? Esos son los galopes en realidad unas pruebas para ver que tiene esas destrezas adquiridas y que puede llegar a ese nivel de competición. Entonces, estas pruebas se nominan a López y puede acceder a ellas buscando el centro hípico más cercano donde se realicen. Dependiendo del nivel de dificultad de la reprise que hay que realizar, debemos tener el nivel exacto, ¿vale? Dependiendo de la dificultad de la reprise que vamos a hacer, van desde el 1 al 7. Del 1 al 4, por ejemplo, se sacan juntos cuando eres mayor de edad, ¿vale? Del 1 al 4 son comunes, son de equitación comunes y luego, a partir del 5, ya son específicos de cada disciplina. Otro punto fundamental antes de dirigirnos a nuestra primera competición es leer el reglamento de la misma. Por favor, hay que leer los reglamentos. No podemos entender cómo funciona la competición si no nos leemos nuestros reglamentos. Están disponibles en la página de la federación. Nos los descargamos y los leemos despacito. Son largos, son extensos porque llevan recogido todo lo que compete a la competición, como has dicho. Pero es que hay que leerlo, es muy importante. Y se actualizan cada año. Encontraremos las actualizaciones en rojo, ¿vale? Porque todos los años va evolucionando. Hemos dado cuenta que la competición en pista ha cambiado mucho en los últimos años. Pues todo eso se va recogiendo en los reglamentos. Y ya solo nos queda mirar la fecha de los concursos próximos en el calendario y decidir a cuál vamos a acudir. Antes de dicho concurso siempre sale publicado el avance del programa. ¿Y qué es eso? Pues eso es un documento que emite el comité organizador, donde están recogidas el tipo de pruebas que va a ver, quién van a ser los jueces, a qué hora se va a tener que estar en la inspección veterinaria. Todos los detalles de ese concurso. Eso nos lo hablamos en casa y ya vamos muy preparadas. Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y como ya vemos las pruebas que hay recogidas en ese concurso, pues elegimos la prueba y haremos nuestra inscripción. Que normalmente es eso, poniéndolo en contacto con el comité organizado. ¿Vale? Y ahora sí que podemos comenzar nuestra andadura en la competición. Vale. Es muy importante la lección de la prueba, ¿vale? Para mí, cuando ya hemos decidido comenzar a competir, hay que elegir bien la prueba que se adapte a nuestros conocimientos y habilidades. No debemos intentar realizar una reprise fuera de casa que no dominemos a la perfección en la nuestra. Siempre es mucho más difícil cuando salimos de casa, ¿eh? Los caballos que están a un 200%, si llegan a un 80% es mucho. Hay muchísimo… En el entorno siempre hay muchas cosas de distracción. Hay muchos estímulos diferentes que a ellos les distraen. Y hacen mucho más difícil la conducción de los mismos. Entonces, yo os recomiendo que busquen una reprise que se adapte bien a vuestros conocimientos. Las reprises que se están utilizando en los concursos específicos de Amazonas son las de nivel alerín, infantil e intermedio. Las Amazonas podrán inscribirse a los diferentes niveles, independientemente de la edad que tengan, tanto ellas como sus caballos, ¿vale? Y se permitirán dos salidas a pista de caballo, pero en diferentes niveles por el mismo caballo, ¿vale? También podrán participar en concursos de la Copa Andalucía de Caballos Jóvenes según el reglamento de este. Ese reglamento lo podéis encontrar también en las páginas de la Federación. Y existe un anexo específico para Amazonas dentro del reglamento que recomiendo que lea. Que es el anexo del que está hablando todo el rato, Rocío. En todos los reglamentos de cada disciplina viene el anexo de Amazonas ya… Bueno, no, no hay que hacerlo, ¿vale? Y ahora vamos a analizar un poquito las tres pruebas que hemos dicho que ya hay… que están reconocidas dentro de los concursos específicos de Amazonas. La primera es la prueba de Alevines. Se ve fatal. Lo sé, se ve muy mal porque son muy pequeñas, pero bueno, yo las voy a ir leyendo. Antes de la L lo que quiero que entendáis es que la reprise en doma vaquera son las hojas de ejercicio, vienen detallados los ejercicios que hay que realizar, pero no cuando dentro de nuestra reprise. O sea, que yo recomiendo que cojáis un papel y un boli, que veáis detalladamente qué ejercicio hay que realizar y que lo ordenéis a vuestra manera, como os sentáis más cómodas, como vuestro caballero realiza mejor. Hay cada vez que entran mejor al trote porque van más hacia adelante, hay cada vez que entran mejor al paso porque están más tranquilos. Pueden ordenar los ejercicios como caray. Eso es muy importante porque en doma clásica y en altas escuelas, en altas escuelas las cursis, pero en doma clásicas no. Hay que seguir un recorrido de pista exacto, ¿vale? Entre letra y letra. En la pista de doma vaquera no hay letra, ¿vale? La podemos ampliar como mejor, nos venga como mejor caramba. La reprise de Alevina, de las tres que vamos a hablar, es la más fácil. Fácil no es ninguna, ¿eh? Hay que ponerse, pero bueno, la más sencilla. Siempre empezamos con una presentación, ¿vale? En esta va a ser una presentación, vamos a dar una vuelta al rado de la pista y vamos a entrar. La entrada va a ser libre, va a ser a paso, a trote o a galope. Todos los ejercicios que vienen, si os dais cuenta, este cuadradito lo que hace es la explicación del mismo. Por ejemplo, entrada libre y explica cómo debe realizarse. Siempre cuando vayáis a elegir la reprise, mirad vuestros ejercicios y los leáis tranquilamente. En toda una ligera explicación, por ejemplo, pasos por derecho corto y de trabajo. Y aquí explica que miran la regularidad en los trancos, que la amplitud, ¿vale? Explica cómo tiene que ser ese ejercicio bien realizado. Y luego estos casilleros son yo para las calificaciones y las anotaciones. Cuando hacemos un concurso, yo recomiendo que cuando terminemos vayamos a hablar con los jueces, nos dirigamos a ellos y vayamos a recoger nuestra hoja de puntuación. Es súper importante porque nos vienen las anotaciones que ellos han visto que tenemos que mejorar. Y está. ¿Vale? Y si algo no lo entendemos, siempre están dispuestos a explicárnoslo. A mí me gusta mucho. Y se van viendo todos los ejercicios, ¿vale? Círculo al paso. Siempre los ejercicios son ambas manos. Nunca hay un ejercicio solo. Nunca se hace un ejercicio a la izquierda o solo a la derecha. Siempre se hacen a las dos manos. Trote de trabajo y largo, trote de transiciones, galope largo de trabajo, círculo a galope, círculo al trote. ¿Vale? Todos los ejercicios. Y cuando terminamos, siempre hay. Cuando terminamos los ejercicios, siempre hay una puntuación que es para la asiento y posición, aire vaquero. ¿Vale? También influye. Influye tanto en la vestimenta que en el primer apartado, en la presentación. Nos ven cómo vamos, nuestro atuendo, si es correcto, si no, el color derecho, todo lo que habla de rocío. Eso forma parte de una de las notas. Ya hemos visto que hay 18, casi ya los creo, en esta reprise. O sea, que una de las notas. Yo es muy importante vestir bien, es muy importante ir de acuerdo con las disciplinas, pero que sepáis que es una nota. Todas las demás son ejercicios. ¿Vale? Hay que montar bien. Hay que ir muy guapo, pero hay que montar muy, muy bien. Eso es muy importante. Tiene aquí de la mano. La siguiente reprise que vamos a ver los infantiles. Igualmente, las hojas se repiten, ¿vale? Las hojas vienen con todos los ejercicios detallados, van enumerados, lo que no podían leer, ¿verdad? Se ve fatal. Bueno. Sí. 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 Eso es lo que justo cuando hemos visto las diapositivas anteriores… Vale. Lo voy a explicar más fácil. Una mazón puede presentarse en cualquier reprise, tenga la edad que tenga ella y su caballo. En el reglamento de vaquera hemos recogido que puedan presentarse en cualquier prueba. No tiene por qué hacer las pruebas de adultos. Sí, claro. ¿Se podría competir en cualquier reprise en la que quiera salir, pero no estaría en el derecho de la misma clasificación que el resto de jinetes? A ver si me entiendes. Es decir, yo en los concursos específicos de Amazonas sí vamos iguales. ¿Vale? En los concursos específicos de Amazonas que estamos ahora mismo dándole movimiento para que esto sea igual para todas, si están abiertas estas reprises y si podemos competir, independientemente de la edad que tengamos nosotras y de la que tenga nuestro caballo, en cualquiera de las pruebas que estén abiertas. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo voy a un concurso territorial que se realiza en Umbrete, por decirlo, y hay una categoría de alevines y yo quiero salir con mi caballo y yo tengo… Mi caballo tiene diez años y yo tengo veinte, yo no voy a competir en igualdad con esos niños. Esos niños van a tener su clasificación. Si hay tres Amazonas o más, sí va a haber clasificación de Amazonas independiente. Pero si no, yo voy a correr fuera de competición. ¿Vale? Voy a correr fuera de concurso. En los específicos de Amazonas sí. Y en SICA también se está organizando igual. ¿Vale? Si tenemos ese derecho. Pero si yo quiero salir a pista en un concurso que me coge cerca, tengo que saber que voy sin tener la posibilidad de podio siempre que no haya tres Amazonas. ¿Vale? Para que me tengáis más o menos así a bote pronto. ¿Sí? A partir del año que viene, sí, lo que se está intentando es que se pueda hacer más concursos específicos de Amazonas para que se puedan clasificar y podamos hacer… Por ejemplo, si hay tres o cuatro concursos específicos de Amazonas territoriales, pues se puede hacer un concurso de Amazonas específico como campeonato de España, por ejemplo. Pero sí que es verdad que tienen que haber Amazonas en pista y que se estén moviendo y que los niveles mínimos haya tres Amazonas para que pueda haber competición. Si no, no hay competición. Vale. Pero en eso, en esas veces que se haya hecho de Amazonas, ¿se haría el mismo reglamento el mismo que aquí o cambiarían? No, no, no. Igual, igual, igual. ¿Vale? Lo que se está intentando es adaptar la competición normal que ya existe, que tanto en vaquera, en clásica, en alta escuela, en equitación de trabajo, lo que ya existe y lo que ya está reglado, intentar adaptarlo a nosotras. Es decir, la que quiera competir en igualdad de condiciones con los críos en concursos territoriales o en nacionales, que queramos salir en nacionales en una reprise completa, podemos hacerlo. Pero la que tenga un poquito de vértigo, por así decirlo, pues estamos facilitando este tipo de competición para que podamos salir con más facilidad y reprises más fáciles y más a la mano de cualquier Amazonas de hoy en día, hasta que poco a poco vayamos ganando nivel y llegue el día que podamos correr el nivel que nos corresponda verdaderamente. ¿Vale? Sí. Porque en la Copa de Andalucía se está corriendo Amazonas, bueno, tenemos tres Amazonas, por lo menos yo en Doma Clásica, son las que estoy viendo, y ellas se adaptan al nivel que quieran ahora mismo. Están todas las condiciones abiertas. En Doma Clásica, en Doma Clásica, ahí no sé yo decir que... Bueno, buenos días. Yo soy Noelia y soy la papá de Doma Clásica de la Federación. ¿Se me oye? ¿Ahora? Vale. Bueno, sí, como comenta, con la Copa de Andalucía sí es verdad que estamos más avanzados que con el resto de disciplinas. Ahora mismo estáis corriendo además a la carta, como se suele decir. Podéis elegir la reprise que queráis. Tanto en alta escuela como en vaquera todavía no hemos llegado a ese objetivo que estamos queriendo tratar para el año que viene, que esté abierta la carta. ¿Qué ocurre? Que como tenéis más facilidad de elegir la reprise que queráis, siempre que haya tres Amazonas, que ahora mismo no lo encontramos, pues podéis clasificaros. Como no, estáis compitiendo con los jinetes de orcajada. Tenéis acceso a la Copa de Andalucía. ¿Vale? Ya, para que la clasificación se repite, por lo menos yo... Sí, sí, exactamente. Así es. ¿Vale? Lo que sí que hay que tener muy claro, que además mis compañeras creo que lo han explicado muy bien y muy fácil, siempre nos tenemos que acoger al reglamento general. ¿Vale? Se han hecho unos anexos porque antiguamente o hace solo tres años atrás simplemente venían unos epígrafes, unos pequeños renglones donde hacía alusión a la Amazonas. ¿Qué ocurre? Que entonces no sabíamos dónde acudir. ¿Vale? No sabíamos cuando íbamos a competir en la Amazonas, no sabíamos qué teníamos que ponernos o qué teníamos que hacer. Todo esto hay que ampliarlo, porque claro, llevamos muy poquito tiempo, pero hay que ampliarlo. Doma clásica estamos mucho más avanzados que el resto de disciplinas. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o algo más de... Gracias. Vale, entonces estábamos viendo esta repí de infantil, que es un nivel superior ya, ¿vale? Igualmente se van viendo todos los ejercicios, te lo van detallando, están enumerados y su factor de explicación. Yo recomiendo que siempre tengáis un entrenador a mano con ayuda. Siempre necesitamos ayuda. Y cuando fueron montadas, más. O sea, montando no vemos las errores, es muy fácil y desde abajo es muy fácil o más fácil que de arriba. Entonces, ¿qué buscáis un entrenador a mano? Si algún ejercicio no lo entendéis, cuando veáis una hoja de ejercicio y no entendéis un ejercicio, y yo tenía alguien a mano, siempre tenemos un delegado federativo en la zona al que podemos acudir para que nos expliquéis cualquier duda que tengamos con respecto a la competición. Están para eso, para ayudarlo. Y además se presta mucho. Y este repí, pues, vamos subiendo un poquito el nivel. Por ejemplo, ya tenemos aquí apoyar golpe a ambas manos, ya tenemos cambios, tenemos medias privadas de habilidad al paso, medias privadas de habilidad al paso, ya tenemos el río del más complejo, ¿vale? Conforme vamos avanzando, va subiendo el nivel. Y la última que vamos a ver, esto es igual que en la otra, vemos que al final hay unas notas que siempre puntúan. Aquí están las penalizaciones, que nos puede poner el precio normal, ¿vale? Y vemos que siempre hay un apartado de expresión de vaquero, ¿vale? Es que son muy importantes. Lo siento, con lo que se da la ayuda, eso es lo que quiere decir. También no importa el vaquero, pero sí, sí que importa. Y la última que vamos a ver es la sede de la repí intermedia, de las tres que hemos visto en la del nivel superior, esta es la que yo compito normalmente. Ya tenemos unos ejercicios de paso técnicamente completo. Y la repí es muy parecida a la hoja de gestión número dos, que le acabé en el campeonato español. Solo que le faltan las ejercicios más difíciles, son las vueltas las pianas, los cambios de pie en serie, pero lo demás, que si todo el paseo costó tampoco tiene, pero prácticamente una replicación completa, en un minuto menos de tiempo. Para ejecutarla, tiene siete minutos. Y... Para mí es divertidísima, ¿no? Es muy divertida. Yo cuando he salido a competir, salido a competir contra ginetes. En Córdoba no había automáticamente compitiendo en vaquera, voy a correr a cualquier territorio, me apunto a mi ira a feliz, y con Ruy yo encantado. Me lo pasó súper bien, lo animo a todas. Es fenomenal los concursos específicos de Amazonas, porque es donde nos sentimos más iguales, ¿no? Y nos ayuda mucho, pero que lo animo a competir en cualquier territorio que tenga de cerca, porque es bonito. Y los compañeros, yo nunca me he sentido discriminado por ser mujer, ni por montañas de Amazonas, nada. Para mí es un fantástico competir con ellos. O sea, que... O animo a todos. Y ya está. Yo os voy a repetir los puntos para esperar. Y es que leáis los reglamentos, que es que es súper importante, que por supuesto que estéis federadas y que se cae los galopes, a poquito a poco, pero que es que es importante. Yo soy técnico deportivo nivel 2, ¿vale? Pues es que tiene que ser trabajado, porque es que es importante. No pasa nada. Un poquito a poco. Primero vamos a tener uno al 4, somos adultos, luego vamos al 5, luego vamos al 5, dependiendo de la respuesta que ya vamos a hacer. Y cuando me ha competido, que es muy, muy, muy divertido. A mí me encanta todo, ¿eh? Yo no solo compito. Me gusta salir de feria, me gusta salir de romería, me gusta salir al campo, aparte de ganado, me gusta todo. ¿Vale? 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 Bueno, ánimo. Y ahora os quiero hacer una mención de la actualidad. Para mí es muy importante el trabajo que está haciendo Candela, Candela de las sillas. Y es un pequeño homenaje a los que quiero hacer. Ha sido ya dos veces sus campeones de España montando una silla de cornetas contra niños. O sea, contra niños y niñas al Cajapa. O sea, que fija la lente que tiene. Para mí es un ejemplo a seguir. Nos anima a todas que nos lanzamos a las pistas. Y si no habéis visto nunca en competición, os animo a que vaya a la vena. Es impresionante cómo monta. Monta muy bien y tiene mucho conocimiento de cómo corregir la culpa. Me desea la pena vena. Es muy pequeña. Bueno, su madre es que monta fantástico. Ya es un entrenador, su madre es su padre. Yo quería decirle una mención, porque es que gracias a ella se le da mucha más visibilidad a la mazona en competición. Y es una niña. Ellos son de la EP, ¿no? Sí, ellos son de la EP. Bueno, el que es una raya de un trío y el padre de Cachillejo, pero... Pero que ven en el EP, que en el centro hípico, en el EP, que cree. Pero sobre todo, ¿y la ampliación de las agencias? La eternización de la vida que tiene Candela en persona, la que sepa de monta la mazona la impresiona. Porque es muy pequeña, tiene un brazo muy corto. ¿Va ahí la ampliación? Ella tiene ahora siete o ocho años, ¿no? No, nueve o no. ¿Con nueve o no? Bueno, nueve. Empezó muy pequeña, ¿eh? De hecho, ya se le hizo una reprise para ella de Alivín Promoción. Alivín Promoción, o sea, con seis años, por mí. ¿Por dero, no? O sea, con seis años, ya. Ya me ha gustado, ¿se me ha gustado ahí? Para mí es importante. Y ya está, quería agradecer a toda vuestra atención. Y se me gusta hacer unas patomías. Gracias, no, 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 no. Gracias, no, 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 no. Buenos días. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito la disciplina de Doma Clásica. Y vamos a hacer una introducción para saber un poquito lo que es la disciplina. La Doma Clásica es una disciplina olímpica, está basada en la armonía entre el jinete y el caballo, a través de la cual realizamos una serie de ejercicios de diferentes dificultades. Todos aparecen restablecidos en una hoja de reprise, como hemos visto en la disciplina anterior. Los movimientos que el caballo ejecuta, aunque sean naturales para él, necesitan de grandes dosis de entrenamiento para llegar a conseguirlos de manera fluida y armónica. Todos los ejercicios que el caballo realiza en Doma Clásica, que son desde giros sobre sí mismo, desplazamientos laterales, hasta ejercicios tan complicados o de tanta belleza como el pasao, el piacén, el nivel de gran premio, son juzgados por jueces y se pueden realizar en pistas de 60 por 20 o de 40 por 20. Entonces, vamos a ver un poco, para empezar, la finalidad y los principios generales de la Doma. Esto sí que lo voy a leer, tal cual viene en el reglamento, porque para no meter la pata y que venga bastante bien expresado. Como viene contemplada en el reglamento, la Doma Clásica tiene por objetivo el desarrollo armonioso del organismo y de los medios de caballo, a través de un entrenamiento racional y metódico. Es muy importante la franqueza, la armonía, la ligereza, la sumisión. El caballo tiene que dar la impresión de sostenerse por sí mismo y manejarse por sí solo. El paso debe ser regular, franco, suelto. Bueno, como hemos dicho anteriormente, por repris se entiende la hoja que recoge todos los ejercicios que debemos realizar. Son un total de 55 en la Real Federación Ípica Española. De estas 55 va desde el nivel cero, o nivel de acceso a la competición, hasta el nivel más alto, que es el nivel gran premio. Incluimos ahí también la Reprise Libre Cur, que es una competición artística de todos los niveles que hemos dicho anteriormente. Como si vemos las 55 reprises ahora mismo, nos vamos a enrollar demasiado, voy a aburrir un poco, aparte que ya vamos un poquito apretaditos de tiempo. Nos vamos a centrar en las cosas básicas comunes a todas, de penalizaciones, errores y demás. Y vamos a ver un poco las dos reprises que ahora mismo se están compitiendo en los concursos específicos de Amazonas. Si os hubiera cualquier otra... Diferenciar el concurso específico de Amazonas, donde se están utilizando dos reprises por disciplina. Por ejemplo, como hemos hablado antes, con la Copa de Andalucía. ¿Vale? Son concursos donde van a la carta. Podéis elegir la reprise que queráis, pero los específicos no. De hecho, son los que se están corriendo para que luego, cuando vayamos a SICAR, son las mismas pruebas que durante todo el año hacemos en el específico. Eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Para que no haya dudas. Entonces, vas a trabajar las dos que estamos ahora mismo en el específico, ¿no? Que es promoción 1 y promoción 3. Si me disculpan, me voy a sentar porque no puedo estar mucho de pie. Bueno, pues como hemos dicho, nos vamos a centrar en esas dos reprises. Si os surge cualquier duda de otra reprise, me lo decís. De todas maneras, sí que las cosas comunes, como os he dicho, penalizaciones, eliminaciones, errores y demás, lo vamos a ver. Estas dos reprises que se están corriendo ahora mismo generalmente se corren en pista de 60 por 20, que es para las que está diseñado su texto. Pero sí que es verdad que, como contempla el reglamento de la Real Federación Írbica Española, hasta el nivel de concurso, concurso de doma nacional de dos estrellas, se pueden adaptar a una pista de 20 por 40 las reprises hasta nivel 4. Es decir, podríamos realizar estas dos reprises en pista de 20 por 40. Todos los puntos de ejecución de los ejercicios vienen indicados en la hoja de reprise por una serie de letras. Ahí tendríamos la pista de 20 por 40. Estarían las primeras letras más cercanas a las esquinas, en este caso serían F, K, M y H, a 6 metros. Y en la pista de 20 por 40 tendríamos 14 metros entre la E y la H, por ejemplo. Y luego en la pista de 20 por 60 vemos que tenemos 4 letras más. Las letras estarían colocadas a 6 metros de la esquina y luego a 12. Parece una tontería, pero es importante porque los ejercicios de idioma clásica se basan mucho en medidas. Tenemos un círculo de 20, un círculo de 15, una vuelta de 8 metros. Entonces, el saber a la distancia que tenemos colocadas las letras nos va a ayudar mucho para tomar la referencia a la hora de realizar el ejercicio de forma correcta. Normalmente, los jueces en concursos territoriales suelen ser tres. Pueden ser dos o pueden ser cinco en nacionales, campeonatos y demás. Los jueces, las letras en las que se suelen colocar son la C, la M, la H, la B y la E. Vale, pues vamos a empezar a hablar un poco de la ejecución en pista de las repris. Previa a la entrada al cuadrilongo, toda más zona tiene derecho a dar una vuelta de reconocimiento. Esta vuelta nos sirve para, sobre todo, el caballo va a ver los elementos que hay en la pista. La vuelta de reconocimiento generalmente la damos por fuera, pero hay concursos interiores o sitios donde no es recomendable o no es posible dar la vuelta de reconocimiento por fuera. Con lo cual, el jurado debe dejarnos entrar a dar la vuelta de reconocimiento por dentro un tiempo mínimo de 60 segundos antes del comienzo de la prueba. Durante esa vuelta de reconocimiento vamos a ir a sonar el toque de campana. El toque de campana significa que da comienzo o tenemos el permiso para comenzar nuestra repris. Y además tenemos un tiempo de 45 segundos para entrar por ahí, realizando la prueba. Una vez que estamos dentro de la pista, después vamos a ver todo el desarrollo de la repris. Pero sí que lo voy a decir ahora, aunque luego lo repita, para que tengamos claro que en el saludo la amazona coge las dos riendas en la misma mano y la baqueta. Que es un error bastante común que solemos cometer el coger las dos riendas en la mano izquierda, pero abrimos la baqueta hacia afuera. La baqueta es la sustituta de nuestra pierna, entonces se tiene que quedar pegadita al caballo. Sí, pues ahora si queréis la podemos poner también. Vale, os voy a decir durante esa vuelta de reconocimiento una serie de cosas que debemos tener en cuenta. Toda abazona que utiliza la pista de competición para entrenamiento antes del toque de campana puede ser eliminada. La pista de competición no se puede usar para entrenar, a no ser que el comité organizador la abra por algún motivo, aunque tengas un permiso especial que hayas pedido. Si el caballo entra en pista antes del toque de campana, está eliminado. Al no ser que sea por un motivo imprevisto, el caballo se asusta, se mete a la pista. En ese caso volverá a salir para comenzar su reprise desde A. No es eliminado, pero como veremos más adelante, sí que tiene penalización. ¿Vale? Como os he comentado, después del toque de campana tenemos 45 segundos para entrar por A haciendo la reprise. Y es importante que sepamos que el comienzo de la reprise es cuando entramos haciendo la prueba por A y termina con el saludo final en cuanto el caballo se mueve hacia adelante. Cualquier cosa que nos pase antes o después de ese momento no nos va a repercutir en las notas, excepto los dos motivos de eliminación, que uno es el que hemos dicho de entrar antes en la pista y el otro sería la caída del jinete. ¿Vale? O del caballo. Bueno, el punto en el que se ejecuta cada movimiento viene dado, como hemos dicho, en la reprise por letras. Si nos piden un ejercicio en B, en E, el momento de hacer el ejercicio es cuando el busto del amazona, o sea, nuestro cuerpo, tiene que coincidir con la letra. Ese es el momento exacto para hacer el ejercicio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en las reprise, básicamente, de nivel 0 a nivel 1, es lo que más nos van a tener en cuenta, precisión en los ejercicios y demás. Excepto cuando el ejercicio no lo pidan entrando de una diagonal o entrando en perpendicular a la pista, que normalmente así nos piden las transiciones. Entonces, el punto exacto para realizarlo sería cuando la nariz del caballo está llegando a la letra. Cuando la nariz del caballo llega a la letra, ese es el momento de hacer la transición o el ejercicio que nos están pidiendo. Si tenéis alguna duda, decídmelo, que yo me pongo muy nerviosa y hablo ahí. Es muy importante que una vez finalizada la reprise, vamos a abandonar la pista con riendas largas. Es el premio a nuestro caballo, que es lo primero que nos ha hablado Rocío, que al final el caballo es el soberano en este deporte y prevalece su bienestar. Entonces, abandonaremos siempre la pista con riendas largas. En cuanto a la puntuación, cada movimiento y algunas transiciones de uno a otro que tengan que ser calificadas por los jueces vienen numerados en la hoja de calificación y las puntuaciones en doma clásica van de cero a diez. Se pueden utilizar también los medios puntos. Eso queda al criterio de cada juez. La escala de notas sería un diez excelente, el nueve muy bien, el ocho bien, el siete bastante bien, seis satisfactorios, cinco suficiente, cuatro insuficientes, tres bastante mal, dos mal, uno mal y cero no ejecutado. Una vez que el jinete ha terminado su prueba, se le dará una nota de conjunto referente a la posición en el asiento del jinete y la corrección y efecto de las ayudas, la impresión general. Aquí todo lo que hemos dicho, que os lo ha repetido Rocío, lo ha repetido Mercedes, la vaqueta va pegada al caballo, es muy importante. Aparte de eso, es lo que han dicho de Candela, no solo se ve que tú lleves la vaqueta en el sitio, sino tú la utilización y efecto de las ayudas, como bien dice la nota, es que si lo estás haciendo en el sitio, el caballo te va a responder bien. Y si no, pues si tienes que llevarte la vaqueta a otro sitio o lo que sea, quizá necesitamos trabajar eso y preparar más el que el caballo nos entienda a lo que le estamos pidiendo. Bueno, los errores, el error de recorrido es cuando un participante comete un error de recorrido, por ejemplo, dobla la mano equivocada o omite una figura, el juez nos va a tocar la campana. Normalmente la campana se toca cuando es necesario, es decir, el error cometido nos va a cambiar el desarrollo de la reprise. Si yo me tengo que ir a mano derecha y me he equivocado y me he dado mano izquierda, el juez nos va a tocar la campana. Cuando toca la campana tenemos que pararnos y volver a tomar la reprise desde ese punto. Si hay gente que la tenemos como muy mecanizada y esa es la donde estaba, donde vuelvo. No pasa nada, el juez nos va a indicar, si fuera necesario, el punto en el que tenemos que retomar la reprise y el ejercicio siguiente. A partir de ahí ya nos dejaría solos. En el caso de que el error de recorrido no nos cambie la reprise, es decir, tengo que entrar por a galope y en B hacer una pirueta y en vez de D la voy a hacer en L. Esto no me va a cambiar el recorrido. Ahí queda, es decisión del juez C, decidir si nos toca la campana o no. Igual, pues te tocan la campana, te cortan la prueba, te ponen más nervioso y el juez decide no tocarla. El error de recorrido te lo va a contar, pero no te interrumpe la reprise. Si esto ocurre y en la reprise te pide el mismo ejercicio a la otra mano, ahí solo podría el juez contarte un error de recorrido al no haberte tocado la campana en el primero. Por eso queda el criterio siempre del juez el decidir si va a tocar la campana o no. Un error inadvertido es cuando el juez no se da cuenta o no tiene claro si es un error o no. Cuando un error pasa inadvertido y no se toque la campana siempre se debe de resolver a favor del jinete. Normalmente se resuelve contándolo como una deficiencia técnica. Una deficiencia técnica sería, por ejemplo, la reprise pide galope a mano derecha y yo hago galope a mano izquierda. Entonces, en lugar de contártelo como un error, te contarían como un ejercicio que no has sido capaz de hacer o de tu caballo entenderte lo que le estás pidiendo. Y en las pruebas que ahora mismo se están corriendo en los específicos de Amazonas, que son la de nivel 1, promoción 1 de la SAP, y la de nivel 3, promoción 3, de la Federación Andaluza de Ípica, los errores descontarían el primer error 0,5% de la nota final, segundo error 1% de la nota final y el tercer error sería eliminación. Ahora vamos a ver las penalizaciones. Serán consideradas y penalizadas como faltas las que ahora vamos a enumerar y por cada penalización se descuentan dos puntos. Entrar con fusta, fusta de doma. El reglamento nos dice que debe ser una fusta rígida, para vegetal, porrada en cuero, pero una fusta flexible de doma no está autorizada en doma clásica. Entonces, entrar con fusta, protectores o vendas en la vuelta de reconocimiento sería una penalización. Igualmente, entrar con fusta, protectores o vendas dentro del cuadrilongo sería otra penalización. Estas penalizaciones van descontando puntos de dos en dos, son acumulativas, pero no llevan a eliminación. Otra penalización sería entrar en el cuadrilongo, o bien para comenzar la prueba o bien para la vuelta de reconocimiento, con una vestimenta que no sea la que nos pide en el reglamento. En este caso, en el anexo de Amazonas, que es donde explica la vestimenta de doma clásica de la Amazonas. Otra penalización sería no entrar en el cuadrilongo iniciando ya la reprise los 45 segundos siguientes de haber tocado la campana, pero antes de 90, porque si fuera más de 90, lo vamos a ver después, sería una eliminación. Entrar en el cuadrilongo antes del toque de campana, como hemos dicho, a no ser que sea por un incidente, también sería, o sea, si es por un incidente, sería penalización. La utilización de la voz o el chasquido de la lengua repetidamente también es una penalización, menos dos o menos cuatro puntos. Y en los casos de que la Amazonas no tome las riendas en una mano y la baqueta durante el saludo, también. Los motivos de eliminación, pues no los vamos a poner ahí a desarrollarlos todos, porque no quiero alargarme demasiado, que vamos el tiempo un poco ajustado. Os voy a decir los que son y si tenéis alguna duda de cuándo se puede considerar y cuándo no, pues lo preguntáis y entre las chicas de la Federación y yo os intentamos resolver la duda. Los motivos de la eliminación serían la cojera, la resistencia, resistencia es cuando esa resistencia dura más de 20 segundos, es cuando sería un motivo de eliminación. La peligrosidad, aunque la resistencia no dure más de 20 segundos, siempre que se considere que hay peligro para jinete, para caballo, para los jueces o para el público, será eliminado en ese mismo instante. La caída del caballo o del jinete, esto, como hemos dicho antes, sí que es motivo de eliminación, aunque sea después del saludo final. Si el caballo sale de la pista por A sin su jinete, sería eliminación, aunque hayan terminado la reprise. Tú terminas la prueba, saludas en A y cuando te vas, te caes, el caballo sale sin ti y sí es eliminación, aunque hayas terminado tu prueba. Salirse del cuadrilongo durante la prueba con las cuatro extremidades, también es motivo de eliminación, y la ayuda no autorizada. Hay algunas reprise en algunas federaciones que contemplan que pueden ser dictadas. Eso no significa que tú te puedas poner en la orilla y ponerte a dictar la reprise a tu alumno, a tu hijo o a tu vecino. Tienes que hablar primeramente con el presidente del jurado y pedir permiso. Si estás autorizado, puedes dictar esa reprise. Si no, cualquier ayuda, con la voz, con lo que sea desde fuera, puede ser motivo de eliminación. La incapacidad técnica, es decir, cuando los jueces consideren que el binomio que tenemos en pista no está a la altura que se exige para esa prueba, puede ser eliminado. La ejecución contra el bienestar del caballo, que esto nos ha hablado Rocío. La amputación de la lengua, doma clásica, un caballo sin lengua no puede salir a pista, no sé en el resto de disciplinas, pero creo que tampoco. Y la impuntabilidad del binomio. Es lo que hemos dicho, si después del toque de campana tienes 45 segundos para entrar en pista, entre los 45 y los 90 segundos tendrías una penalización, pero si tardas más de 90 segundos y no es por una causa justificada y has avisado previamente al jurado, por ejemplo, el caballo se quita una herradura, avisas previamente al jurado, es una causa justificada. Si simplemente tú no te has presentado 90 minutos después del toque de campana, también sería eliminación. Exacto. Sí, el abuso, además. El abuso de las ayudas se considera, pues eso va contra el bienestar animal. Entonces, el que tú uses, por ejemplo, el usar la baqueta, en nuestro caso, como una justa, los tirones bruscos, el abuso de las escuelas, todo abuso de las ayudas también es motivo de eliminación. Y yo me he puesto aquí a hablar y no he pasado esto, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues la hoja de calificación. Como hemos dicho, todos los ejercicios que deben ser puntuados, que bien pueden ser ejercicios, figuras o transiciones, vienen numerados en esta hoja de calificación. Seguidamente, tenemos otra columna donde nos pone dónde debe ser ejecutado ese ejercicio. Las letras en las que debe ser ejecutado. Después, la descripción del ejercicio. Este 10 que vemos ahí en toda la columna significa la nota máxima que puedes obtener en ese ejercicio. Después tenemos, como veis, dos columnas en blanco. La primera sería para la nota del juez y la segunda para la corrección. Toda corrección de nota debe ser firmada con las iniciales del juez. Además, el secretario debe rellenar los decimales en todas las notas. Si es siete, siete coma cero o siete coma cero cinco. Todas las hojas deben de ser rellenadas a tinta. La siguiente columna, que veis que ahí aparece un dos, es lo que hemos dicho antes, que algunos ejercicios, los ejercicios de mayor dificultad de la reprise o las notas de conjunto, pueden tener un coeficiente. Es decir, la nota que tú tienes ahí se multiplica por ese coeficiente. En el cambio de mano al paso largo, tenemos un coeficiente dos. Significa que si nos pusieran un cinco, vamos a tener diez puntos. Y entonces, en la siguiente columna en blanco, pues tendríamos el total de la nota ya multiplicada por ese coeficiente. Hoy en día, como casi todo se calcula en el ordenador, vas a tener lo que te rellena el juez. Luego la suma en la hoja de reprise no la sueles tener, pero bueno, pues están las hojas de calificación. La siguiente columna, pues igual que ha explicado Mercedes en banquera, tenemos explicado qué es lo que nos va a mirar el juez en ese ejercicio. Cojamos, por ejemplo, el paso medio desde la transición entre C y M hasta H. Pues ahí va a mirar la regularidad, la amplitud de la transición. Es importante, como ha dicho Mercedes, que nos miremos esta hoja, porque nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que tenemos que trabajar de cara a luego realizar la reprise. Y la última columna es para las observaciones. Que reitero lo que ha dicho Mercedes, pedir siempre que podáis vuestra hoja de calificación, porque ahí vais a ver, sobre todo, casi siempre que se pone una nota de seis para abajo, el juez te intenta dar un consejo o una explicación de por qué ha puesto esa nota. Yo siempre los tomo como consejos y como algo que te va a ayudar a mejorar. Pues mira, cuando te corrige el profesor dando clase, ver que he fallado en esto, me han puesto esta nota por esto y es lo que voy a trabajar. Lo de ver es que nos llevamos a casa. Las hojas de calificación normalmente se entregan a los participantes después de la prueba. A ver, esto no es a rajatabla porque no hay concursos que vamos muy apretadillos y los cálculos de resultados van muy apretadillos. Pero normalmente se suelen entregar a los participantes después de que el juez C las haya revisado, firmado y se haya publicado la clasificación provisional. Pero siempre antes de la entrega de premios por si hubiera algún error. Bueno, la clasificación después de cada reprise, de habernos puntuado todos esos ejercicios, como hemos dicho, darnos una nota de conjunto que en el caso de las reprise 1 y 3, que son las que estamos corriendo ahora mismo, promoción 1 y promoción 3, es la de posición, acento del cinete, efecto y corrección de las ayudas. Pasarían a la secretaría del concurso, quien haría el cálculo de resultados. Se pasarían por el juez C, que los supervisa y firma, y se publica la clasificación provisional. La puntuación total para la clasificación se obtiene sumando el total de puntos, el porcentaje de hoja de cada juez y los puntos descontando las penalizaciones y demás. La clasificación se decide de la siguiente forma. El porcentaje más alto es el primero, el siguiente es el segundo, hasta ahí es evidente. ¿Qué nos pasaría en caso de empate? En caso de empate, en las pruebas técnicas, la JUR sería diferente, pero en las pruebas técnicas, que es el caso de los que tenemos ahora mismo, desempata la nota mediana. La nota mediana, si por ejemplo, el juez M ha dado un 69%, el otro ha dado un 75% y el otro un 70%, se ordenan de mayor a menor, la menor nota sería 69%, la siguiente nota sería 70% y la siguiente un 70,5%, pues la nota mediana es el 70%. Y esa nota es la que desempata. Bueno, la reprise de promoción 1, a pesar de ser una reprise valientemente sencilla, todos los que montamos al final sabemos lo difícil que es hacer un círculo redondo y hacer una línea recta que sea recta. A la más buena, más todavía, porque nos falta una pierna. Es decir, es una reprise que parece sencilla, pero no lo es, porque en doma clásica uno de los principios es que las líneas rectas sean totalmente rectas y que el caballo lleve la incurvación necesaria para cada ejercicio. Entonces, en esta reprise van a mirar eso, los trazados que sean correctos, que el caballo vaya recto en las líneas rectas y curvado en las líneas curvas, que la precisión de los ejercicios, que sean en el punto indicado, y la regularidad, la cadencia del caballo. Recordar que para la nota de conjunto, corrección y efecto de las ayudas, van a tener en cuenta la baqueta. Nuestra baqueta, ahora mismo nuestra mano derecha es mano y pierna a la vez. Tenemos que independizar el movimiento de la baqueta y la boca del caballo. Y, bueno, ya lo que han dicho mis compañeras, que la baqueta vaya a su sitio y el caballo responda a esa ayuda. En la reprise de promoción 3, ya incluimos algún ejercicio de más dificultad, como los desplazamientos laterales, los cambios de pie simple, etc. Antes de pasar a la 3, vamos a hacer un inciso en la promoción 1. Tenemos trote levantado. Ah, sí. ¿Vale? Sí, no, no pasa nada. Sí, es normal, son muchas cosas. El trote levantado, diréis, ¿cómo lo hacemos a la mazona? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Vale? Lo que queráis. Es opcional. Pero sí se puntuará la que haga trote levantado en esta prueba. Es decir, se tendrá en cuenta por los jueces y se valorará a la alza mejor. ¿Vale? Entonces, hay muchas preguntas en el grupo de competición de las amazonas, que hay varias chicas que están aquí en este grupo y preguntan mucho. Pero bueno, la promoción 1 creo que fue ayer, cuando se preguntó antes de ayer. Es que, o habéis equivocado, es que tenemos trote levantado. Sí, no, sabemos que hay trote levantado. Podéis hacerlo o no, pero valoraremos la persona que lo haga. Bueno, pues, la reprise de promoción 3, ya incluimos estos desplazamientos laterales, cambios de vida simple, medias peruetas, ejercicios un poco más, que te exigen más utilización de las ayudas, sobre todo en la ayuda de la baqueta cuando estamos trabajándolos a mano izquierda. La espalda adentro, en este caso, en la promoción 3, se ejecuta el trote reunido. El caballo está incurvado, ligera, pero uniformemente, alrededor de la pierna interior o de la baqueta. Si trabajamos a mano derecha, el ángulo de la espalda adentro es un ángulo de 30 grados. Debe de haber una cadencia y una regularidad, ¿vale? Debe de ser constantes, con una impulsión siempre activa. Y para lograr ese ángulo de 30 grados, necesitamos que el caballo esté en tres pistas. El tercio posterior va a avanzar hacia adelante y el tercio anterior avanza lateralmente. El posterior derecho, en el caso de la imagen que tenemos ahí, y a la otra mano sería el contrario, el posterior derecho tiene que seguir la misma línea que el anterior izquierdo. Como hemos dicho, el ángulo de la espalda adentro, aunque está contemplado entre los 30 y los 45 grados, en competición de doma clásica, es un ángulo de 30 grados. Tres pistas, exactamente. Cuando veamos, si vemos una espalda adentro, es que la foto esta no tiene el ángulo que tiene que tener. Está hecha desde otro ángulo. Pero en la de dibujo se ve muy claro, ¿vale? Cuando veamos un caballo haciendo espalda adentro, de frente, tenemos que ver sus dos manos y su pie interior. El pie exterior va tapado con la mano. Eso sería el ángulo correcto de la espalda adentro. Y el caballo siempre va incurvado hacia el interior, digamos, al lado contrario al que el caballo avanza. ¿Y tendría una sesión a una espalda? Exactamente. Claro, en la sesión no habría esa incurvación. Tendríamos más ángulo y los posteriores también se desplazan lateralmente. Y aquí los posteriores se desplazan hacia adelante. Pero en la sesión no se puede jugar igual a la sesión. Exacto. Otro ejercicio que nos piden en la reprise de promoción 3, que no he encontrado el dibujo, que, bueno, sí lo encontré, pero se me había borrado, entonces no me he dejado agregarlo. Pero bueno, lo podéis ver en la foto, ¿vale? El apoyo es una variante de la cara al muro, pero se ejecuta sobre la diagonal en vez de a lo largo del muro. En esta reprise en concreto se realiza el trote reunido y el caballo debe estar ligeramente incurvado en la dirección del movimiento. Es muy importante no perder el equilibrio y la cadencia. Muchos caballos, cuando entramos en el apoyo, tienden a precipitarse, a perder el equilibrio y demás. Es muy importante mantenerlo y siempre prepararlo con una impulsión activa. Para darle una mayor movilidad a las espaldas, es lo que hemos dicho, es importante mantener la impulsión para que haya un buen remetimiento del posterior interior. El caballo va a permanecer casi paralelo al lado mayor, pero con el tercio anterior ligeramente adelantado, ¿vale? Es importante que no se nos pase la grupa por delante en el apoyo, que es un error bastante común. Entonces, siempre mantenemos el caballo prácticamente paralelo al lado largo, pero ligeramente el tercio posterior es el que va a ir metido hacia adentro, así que se nos pase la grupa. Y las extremidades exteriores van a pasar cruzando por delante de las interiores. Aquí sí que en el apoyo al trote las extremidades cruzan por delante, siempre. Ahí en la foto lo podemos ver. ¿Queréis agarrar algo ahí? Vale, otro ejercicio que nos piden en esta reprise es el paso atrás. Este es un movimiento de retroceso en dos tiempos, sin tiempo de suspensión. Cada bípedo diagonal se le va y desciende alternativamente. Los anteriores están alineados en la misma línea que los posteriores. Durante todo el ejercicio el caballo tiene que permanecer en la mano. Al caballo empezamos el paso atrás y nos pierden el contacto. O por el contrario, nos hacen una resistencia. Estos serían errores del ejercicio. El caballo debe permanecer en la mano en todo momento, debe mantener la rectitud. El anterior y el posterior deben ir hacia detrás por la misma línea, moviéndose en bípedos diagonal. Y es importante que cuando vamos a hacer el ejercicio, en esta reprise en concreto, venimos del trote. Tenemos que hacer una parada, que si la hacemos cuadrada nos va a facilitar que el paso atrás se empiece de forma correcta. Y es importante que el caballo siempre tenga la intención de ir hacia adelante. Con lo cual no va a ser mucho más sencillo, porque hay que dar el número de pasos atrás en concreto, que queda aquí, si no me equivoco, son cuatro. Y inmediatamente partir al aire requerido, que en este caso es el trote reunido de nuevo. Si tenemos el caballo en la mano y con la intención de salir hacia adelante, no nos va a oponer ninguna resistencia a ir. También otro error común que se puede ver en los pasos atrás es que nos arrastre las manos o que el posterior se quede inactivo. O sea, está moviendo mucho el tercio anterior, pero el tercio posterior apenas lo mueve. Es como que el caballo se está sentando, ¿vale? Son esos dos errores lo mismo. Si el caballo está activo y en la mano, lo vamos a evitar más fácilmente. Y otro ejercicio, así que también creía que había que darle una vuelta sobre esta reprise, es la media pirueta. La media pirueta, que es un giro de 180 grados, se ejecuta en dos pistas con un radio igual a la longitud del caballo. Esto quiere decir que el tercio posterior está prácticamente parado. Se movería el tercio anterior y el pie exterior. ¿Vale? El pie interior de la media pirueta va a tirar en el sitio o muy ligeramente por delante. Vamos a evitar que al final y al principio de la media pirueta hagamos un desplazamiento lateral. Porque a veces empezamos haciendo un desplazamiento lateral como si fuera un apoyo, después hacemos el trocito de pirueta y terminamos haciéndolo como si fuera un apoyo. Hay que empezar desde el principio sentando el caballo para que el pie interior bata sobre sí mismo o, como os he dicho, muy ligeramente por delante. Sin retroceder. ¿Vale? Tampoco lo podemos dejar fijo. El pie tiene que batir. Lo mismo que en todos los ejercicios, el caballo tiene que permanecer en la mano. También hay caballos que cuando le empezamos a pedir la media pirueta se nos quedan por detrás, se nos quedan con el contacto en falso. Tiene que permanecer en la mano. Y la encurvación de la media pirueta es ligeramente hacia el lado al que se está desplazando el caballo. Otro ejercicio a destacar de esta reprise es el cambio de pie simple o con pasos intermedios. Que parece un ejercicio súper fácil o por lo menos siempre que intentas transmitírselo a alguien o hablar de él, a mí me ha pasado un montón. Ah, es muy fácil. Una transición a paso y luego una transición a galope. No, para mí es un ejercicio bastante difícil. Es un ejercicio que tienes que sentar al caballo, hacer una transición de atrás hacia adelante con equilibrio y ahora, después de tres o cinco trancos de paso, salir del galope a la otra mano. Hay que mantener la rectitud y el equilibrio y los trancos de paso tienen que estar claramente definidos. La fluidez, la impulsión, todo esto no solo que te lo van a mirar, sino que si no tienes la fluidez, la impulsión, que el caballo se sienta atrás y la transición se hace adelante, no vas a conseguir un cambio de pie simple. Vas a pasar por el trote o no vas a tener unos pasos definidos. Y esos son así los ejercicios más destacables. Y luego, por supuesto, los galopes, los trotes y los círculos, pues como ya hemos dicho en la uno, parece una cosa sencilla, pero hay que trabajarlo mucho. Todas las transiciones de alargar y acostar aires deben de ser claras, preparadas y decididas y con rectitud y equilibrio. Y un poco eso. Si tenéis alguna duda, me decís que tampoco me quiero alargar mucho. Porque ha dicho que cuando no se hace el ejercicio, se puntúa a hacer. Yo no sé, pero tengo entendido que desde el año pasado no vas a ser órbita y no soy pues ni nada. Pero me dijeron que no se puntúa a hacer porque siempre hay una prevaración previa al ejercicio. Exactamente. Vamos a ver. Ese sería el caso, por ejemplo, de lo que hemos dicho del cambio de pie simple. Hay gente que no te hace un cambio de pie simple. Hacia galope a mano izquierda, transición al trote y galope a mano derecha. Eso no es un cambio de pie simple. El cambio de pie simple, digamos que no está ejecutado como lo contempla la doma clásica, que es con paso. Pero tú has hecho la intención, has hecho la preparación. Entonces, ahí no te van a poner un cero. O hay otro cero. Es que ese es el ejemplo más claro que se me ocurre. La palabra es no ejecutado. Al no hacer, no está ejecutado, es un cero. Claro. Si tú has hecho el intento y no sale, ya has intentado ejecutar el ejercicio. Esa es la diferencia. Entonces, lo que juez, exactamente, ya te puntúa, si no te ha salido, no un tren, como dice Patricia. Pero si no ejecuta, es decir, que ni la reciclera hace el ejercicio, es cuando se pone una rayita, se pone un cero. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. También vamos a decir, muchas veces, muchas veces el jinete o la amazona cree haber hecho el ejercicio. Y los jueces no lo vemos. Eso también hay que dejarlo claro, porque ha pasado varias veces que dicen, me ha bajado mucho la nota. Es que no has hecho dos ejercicios, no has hecho tres ejercicios. Sí, sí, yo lo he hecho, pero no lo hemos visto. Entonces, ahí ya sí que entra un poco en el debate. Pero si el ejercicio no está ejecutado, es un cero. Ahí es un poco lo que hemos hablado antes. Esto es la parte más subjetiva. Ahí entra un poco en ver si es un ejercicio no ejecutado, se cuenta con un error de recorrido, un error inadvertido. Ahí al final es un poco lo que dice Noelia. A veces es donde surge la controversia o el problema. Y eso es lo que después de coger la suja de calificación, hablamos con los jueces. Y claro, puede ser eso. Puede ser que hayan considerado que hay una preparación o que te lo cuenten como un error, como se le ha olvidado y no lo ha hecho. O un cero porque se consideran lo ejecutado que son. Los ceros se ven más claros en la reprise de Doma Vaquera o en la oscura. Ahí sí que se ve el cero muy claro porque normalmente es un ejercicio que cuando te monta la reprise se te ha olvidado y se ve muy claro que no se ha hecho. Tiene menos control. Esto es que os leáis los reglamentos, no solo los anexos. Lo más importante en los anexos mayormente tenemos temas de vestimenta y cuatro. La competición realmente lo tenemos en los reglamentos y ahí es donde tenemos que centrarnos una vez que vayamos a competir para saber a lo que nos estamos exponiendo. Que luego cuando termina el concurso tenéis media hora para ver esas calificaciones. Tenéis media hora para recurrir esa hoja de ejercicio o el ejercicio que habéis creído que lo habéis hecho exactamente con un vídeo y los jueces no lo han visto. Entonces es importante esa media hora. Vale, pues si no tenemos sin ninguna duda más en la ejecución de la reprise os voy a explicar cómo calculamos el porcentaje. A veces es una tontería pero mucha gente no sabe dónde sale o el tanto por ciento no sabe calculárselo. Pues simplemente se llevan coeficiente por su coeficiente, se suman a ese total, hay que descontarles el tanto por ciento, o sea, perdón, los puntos de penalización, si hemos tenido las penalizaciones. Y ahora, aquí no se ve muy claro, pero si veis abajo del todo, donde pone 10, 10, 10, abajo del todo pone total y pone el total de puntos de la reprise. Pues ahí es una regla de tres. Si el total son 360, 360 es a 100, como 150 que yo haya sacado es a X. Se calcula la regla de tres y si hemos tenido errores de recorrido le descontaríamos el 0,5 por ciento o el 1 por ciento. Y ese es nuestro porcentaje final. Lo voy a aceptar y conté por eso. Si veis que os quedáis con alguna duda o que me dejo en el cintero porque es de lo que me he encantado o porque no se me había ocurrido a mí, pues ahora estamos todas aquí para responder a lo que necesite. Y muchas gracias a todas vosotras por estar aquí escuchándonos y a AMA por contar con vosotras y a la Federación por darnos también la oportunidad de poder colaborar con ellos para trabajar todos en el mismo sentido y que al final tengamos muy claro lo que nos van a pedir y vayamos cada vez más preparadas en la pista y con más nivel que al final el que seamos muchas y con nivel es lo que nos va a ir abriendo el camino. Así que nada, os animo a todos a que ya que nos hemos encontrado un poquito, estemos en tu espacio. Gracias. Aplausos.